así verdad él es don cuál es su nombre don Lorenzo Lorenzo Rodríguez solo usted pasa acá la familia se fueron para Choloma y como hace usted con la comida ajá pues allá en Estados Unidos lo van a ver los miembros de la iglesia de Adventista del séptimo día allá en Hurón, Dakota del Sur ellos muy alegres de poder verlo de igual manera pues los miembros y los líderes del canal Zoe ayudando familias estamos muy alegres de poder platicar con usted verdad ya nos cuenta que que se ha quedado solo por acá yo tengo un rechazo que lo tiene aquel de Amelia el rechazo que vengo por el campo de un tazo de lena se lo llevaron para un montaje sacaron de él yo tengo uno también yo vengo de ahí en el mismo carro me trajo el gringo me metí en el carro me trajo para acá ahorita está el nieto ayudándole él es él es bisnieto bisnieto la mamá de él es nieta suya este niño se llama Neri Armando y el otro se llama se llama Walter son hijos de Wilmer y la mamá cómo se llama cómo se llama su mamá Berkis 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 muy bien aquí están colaborando con el bisabuelo aquí vienen 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 los viajes de la bicha aquí y los miro para allá ajá muy bien pues ya ven este video hoy 12 de mayo de 2021 cuántos años tiene don Lencho ah ya sé cuántos tengo que ni nadie que me pregunte mire que casi no quisiera decirle porque ya ¿sabes cuántos tengo? 32 años 82 que bien yo le digo ya de esa edad anda ya ya ni oye ni mira ya está con bordón anda la gente pero usted está fuerte mal yo estoy fuerte como no trabajo como aquel baboso me tiró las manos también me tiró las manos ajá una mano que tengo algo fuerte pero las muchachas están allá en en Choloma en Choloma ajá rosa esperanza esperanza son varios verdad sí tengo un montón de nietas sí pues qué bien me alegra pues poderle hacer este video verdad para que lo puedan ver allá los miembros del canal los suscriptores del canal soy ayudando familia y de igual manera pues la membresía de la iglesia adventista séptimo día de Hurón Dakota del Sur ¿verdad? sí ando en nombre de ellos ando ahorita pues visitando la familia ¿verdad? es que santo es tía suya es así es tía mía yo cuando se enferma yo cuando se enferma yo le hago la práctica y ahí como yo le digo si me enfermo se me enfermo a mi mamá y de la noche se hablaban allí ajá como viven cerca ¿verdad? digamos que vecinos con ricos siempre está pendiente ahí y no hay como la armonía apoyarse entre los vecinos eso es lo mejor tiene vecinos es mejor que tiene piso sin duda sí pues miren los niños cómo le colaboran ¿cuántos años tiene Neri Armando? 11 y Walter ya va a la escuela Walter el tínder está abierto ajá como 10 o 11 no como 10 tiene acá y no tiene hace acá es que aquel es más pequeño menor sí nació mucho tiempo después sí más pequeño pero es mayor no como 10 años tiene no 6 tiene pues aquí estamos con estos amigos ya los hemos aprovechado a hacerle este video a don Lencho verdad ya nos cuenta que tiene 82 años ¿cuándo cumpleaños usted don Lencho? pues si yo me preguntaron a Lencho vamos a ver que hacía un cumpleaños así pues y usted cuando pues a mí yo no lo celebro porque yo nunca me celebro un cumpleaños pero yo nací en el 10 de agosto pero yo no me acuerdo la temporada de los aguacates sí ya le digo nací yo comí de aguacates a él eso sí comí aguacates porque toda la cosecha la laboral sí usted cuando se cuando se casó siempre vivió aquí 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 murió la fin nada aquí murió doña Tiburcia verdad aquí murió también un hijo mío también ajá y aquí enterró muchos y solamente yo quedé ya sí un hermano mío modesto ya murió también pero hemos quedado dos pero el otro ya quien es su otro hermano Joaquín modesto pero ya murió ajá solo Joaquín quedó sí pero que le está bien enfermo con un bordeón camino es el menor de todo ajá pues aquí estamos compartiendo con con don con don Lencho Rodríguez Rodríguez